¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos con Isabela que trae este outfit. Este trae una pencil skirt, una falda súper entallada y es de los Twin Stars. Esta es una de mis trajes favoritos de la colección de Sunril. Creo que se le ve muy bonito a ella. Me encanta como la blusita es flojita y la falda es súper pegada, tipo lápiz. Pero creo que se le ve muy padre y bueno, a esta se lo combiné con estas botitas en color violeta que creo que le quedan perfectas. Y me encanta, me encanta como se ve este look. Y bueno, ahora vamos con Tia y Tia trae este vestido con tema de Choco Cat. Me encanta como es sin manga y trae como flojito, como vuelo en la parte de abajo. Y bueno, este se lo combiné con unas botas negras y creo que le quedaron perfectas. Y como ella tiene muchísimo cabello, no hizo falta ponerle accesorios ni nada más. Y siento que se ve muy muy padre. La verdad me gustó mucho como se vio ella. Y bueno, ahora vamos con Jessica y ella trae esta blusa con tema de My Melody. La blusita trae una sola manga y trae un muñeco en un lado. Creo que está muy muy bonita esta blusa. Me gusta el hecho de que le queda una curvy. Y también le queda a las muñecas de otro tipo de cuerpo. Pero me gusta que también le queda a la curvy. Por eso fue que escogí ponérselo a ella. Siento que le queda muy bonito. Y bueno, se lo combiné con estos pantalones y estos zapatos en color fuchsia. Y siento que se ve súper linda. Muy casual, pero súper chic. Y bueno, ahora vamos con Valerie que trae esta blusita con tema de Hello Kitty. Y es como tema escolar. Trae una manzana, trae una como tipo mochilita, leche y así variedad de estampados como tipo de... con tema de escuela. Es de tirantes y trae un muñeco en frente con listón. Y pues se le ve muy bonita. Está súper pequeñita esta blusita. Entonces creí que le quedaría perfecta a ella. Y sí, me gustó como se le ve. Se la combiné con estos shorts en azul. Y con unas sandalias en azul celeste. Y creo que se ve muy bonita. Lista para ir de campo, a la playa, al mall. No sabemos a dónde va a ir, pero a dónde vaya se va a ver súper súper bien. Me encanta cómo se ve Valerie con esta ropita. Y ahora vamos con Violeta. Y Violeta trae una blusa Violeta con tema de Twin Stars. Y bueno, a ella se la combiné con unos shorts de mezclilla con un poco de rosa para que combinaran con el cabello rosa de una de los Twin Stars. Y me gusta que tiene como ruffles, onditas en las mangas. Trae este collar de estrellas, ya que es de Twin Stars. Y también se lo combiné con unos tenis en plateado que también traen estrellitas. Creo que se ve súper bonita. Y bueno, pues es un look súper súper casual. Pero creo que le quedó lindo. Creo que va con su vibe de Violeta. Y ahora vamos con Susie. A Susie le escogí este vestido con tema de Hello Kitty jugando tenis. Trae como una raqueta, así trae Hello Kitty con sus muñitos, así como que está jugando deporte. Y bueno, este lo escogí para ella porque sentí que ese amarillo se le iba a ver súper bien. Y siento que no me equivoqué porque me encanta cómo se ve. Y bueno, se lo combiné con estas botas en blanco. Y pues creo que le quedó muy muy bonito este look. Me encanta el hecho de que en la parte de los hombros trae como unos muñitos. A pesar de que es así como con tema de deporte, eso lo hace ver así como súper femenino. Entonces me encanta este vestido. Creo que está muy muy bonito. Y bueno, ahora vamos con una de mis favoritas que es Sam. Y como ven, trae esta blusita ombliguera tipo tank top. Y es con tema de Choco Cat. Y bueno, esta está cosida con hilo azul y resalta mucho el azul. Entonces para que resaltara más y darle un poquito más de color a los outfits. Decidí ponérsela con estos shorts que tienen azul en la parte de arriba. E igual en las sandalias las escogí del mismo color. Y creo que se ve súper bien. Es un look súper casual. Sin embargo, siento que se le ve súper bonita esta ropa. Y bueno, pues así se ve Sam el día de hoy. Creo que se ve súper linda. Y bueno, ahora vamos con Alicia, la hermana de Sam. Y vean esta pose. Muy bien he decidido darlo todo, Alicia. Pero sí, ella trae esta blusa en rojo tipo playera con ese estampado de Hello Kitty. Y bueno, lo está combinando con una falda de mezclilla con un cinto en rojo. Y termina su look con unas botas en plateado. Creo que se ve súper bien. Y bueno, esa blusita de Hello Kitty es una de mis favoritas. Está flojita, entonces le quedan diferentes tipos de muñecas. Y pues se ve súper bonita. ¡Vamos! Y bueno, ahora vamos con la favorita de favoritas que es Barbie. Y bueno, ella trae este look de Hello Kitty. Toda la blusa es así como si fuera toda la cara de Hello Kitty. Inclusive trae el moñito rojo a un lado con brillitos. Y bueno, trae sus orejitas de gato. La blusa trae un tipo volante en azul. Y bueno, este look se lo combiné con unos shorts de mezclilla. Y unos zapatos en azul para combinarle con el volante de la blusa. Creo que se ve súper, súper bonita. Me encantó cómo se le ve esta ropa. Y bueno, le puse unos accesorios en color oro para resaltar un poco la nariz de Hello Kitty que es en amarillo. Y pues creo que quedó súper bonito este look. Me encanta cómo se ve Barbie. Y ahora vamos con esta hermosa que muchos la conocerán como Barbie. Pero en mis personajes ella se llama Yvonne. Y bueno, Yvonne está usando una blusa tipo cuello de tortugas sin mangas. Con tema de playa de Kruppi. Vean, trae cangrejitos, trae Kruppi, trae luna, sol, palmitas. Y es en este color melón súper bonito. Está súper chiquita esta blusa. Esta siento que no le quedaría muy bien a una Barbie. Por eso preferí ponérsela a ella. Se la combiné con estos shorts en color melón de puntitos blancos. Y haciendo combinación con estos tenis high tops en blanco también. Creo que se ve súper bien, súper casual. Pero creo que este look le va súper perfecto a ella. Y bueno, estas son todas juntas. Esta es la colección que tengo hasta el momento. Me faltan algunas piezas. Pero bueno, hasta el momento tengo bastantitas ya. Y me encantan, me encanta esta colección. Creo que está muy bonita. Algunas son blusas solas. Y yo las combiné con shorts. Algunas son outfits completos. Y algunos son vestidos. Pero realmente esta colección está muy muy bonita. Y espero luego conseguir los que me faltan. Pero espero que les haya gustado este video. Y pues déjenme saber quién de estas es la favorita de ustedes. Déjenme saber cuál fue su favorita. A mí la verdad me encantaron todas. No puedo decidir. Pero creo que la de Hello Kitty en azul con rojo. Esa creo que es mi favorita. Pero también me gustó mucho la de Krogby. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorita. Los quiero y hasta la próxima. Bye mis hermosos.